Ojo, el de ahora sí que la burló, también en Rusia, pongan atención porque esta imagen es realmente impactante, vamos con el video Fíjate que esta imagen está captada también por la cámara que venía, el camión pierde el control Se viene en su contra y el tipo alcanza a zafar por la verma y a esa altura era puro hielo Y tenía su de qué tiempo tenía, lo podemos ver de nuevo, el camión que venía Ahí va el auto tranquilo y en sentido contrario viene un camión que pierde el control ¡Oh, güerita se te comió el trailer! Ahora igual el auto hace falta ahí el mecánico Claro, para lo que podría haber sido que tragedia total Se fijaron que la velocidad de este último video del automóvil iba mucho más rápido, iba en una recta O sea, ahí no tenés como y afortunadamente alcanzó a esquivarlo cuando el camión ya venía absolutamente descontrolado Bueno, el viernes negro es algo muy tradicional en los Estados Unidos de norteamericanos, ¿verdad? Que es estas ofertas que se hacen navideñas después del día de gracia Mega ofertas Mega ofertas realmente espectaculares Como 80% de cuentas lo van a hacer Y la gente acampa a la salida de las multitiendas, ahí es una verdadera locura Que este año bajaron las ventas por cierto Y eso en Estados Unidos Pero miren lo que pasa Miren lo que pasa en Japón Como para ir Por favor, vamos con la imagen En Estados Unidos la verdad que la cosa es desordenada Es como las chilenas Fíjense los japoneses como se van ordenando Para esperar el momento Ah, todavía no abre ¡Oh, güera! Esto es un sistema de filmación igual Ah, lo dejan entrar por lote Eh, por supuesto, Gonzalo Lo que pasa es que la idea era hacerlo así para poder verlo, digamos Claro Ah, pues si no te pararía ahora Claro, porque en velocidad normal Habríamos tenido que hacer como 4 especiales más buenos jugados No es solamente un tema de velocidad Un tema de montaje De organización, güero No, pero de organización Es que los tipos son súper ordenados No, la cargó